Hola, muy buenas. Hoy vamos a explicar una noticia que ha dado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, explicando que va a decidir la mayor rebaja fiscal nunca de la comunidad autónoma, bajando medio euro, medio punto, el tramo autonómico del IRPF. ¿Esto cómo funciona? En el IRPF hay unos tramos que van a las comunidades autónomas y una parte queda al Estado. Y en teoría esto va a calcularse así. Asumimos que eres pobre de pedir y, bueno, llegas a fin de mes. Dejámoslo. Mil pavos al mes. Muy bien. Por 0,005. Vamos a calcularlo. Por, a ver, mil por 0,005. Tú te ahorras 5 euros al mes. ¿Vale? 5 euros al mes. Pero, esto nos rebaja para todos los tramos fiscales. Supongamos que alguien rico que gane 20.000 al mes, que debido a los planes de dumping fiscal que ha hecho la comunidad autónoma de Madrid, los hay, vamos a multiplicar por 0,005. Esto lo damos a X porque esto para que sea más gráfico. Si cogemos a alguien que cobra 20.000 pavos por 0,005, se les cuestan 100 pavos al mes. Significa que tú tienes, pues, para salir una vez, mes va a salvar. Al mes. Este eres tú. A ver, no sé dibujar manos y soy pixel artist. Claro que sí. Este eres tú. Este, el que se ahorra 100 pavos al mes, no eres tú. Porque hay más gente cobrando esto que más gente cobrando esto. Pero esto es fiscalidad. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Bueno, pues yo cuando pago algo, algo, pues, imagina que esto son monedas. No dibujo bien. ¿Por qué me han metido al arte? No lo sé. Esto va a Españita. Españita con sus cosas, sus pilares de Hércules y su odio a Portugal y los franceses. Y aquí está Andorra, que es donde se van los ricos que tienen mucho dinero para pagar menos. Esto va aquí. ¿Vale? Luego, parte del dinero va a las comunidades autónomas. Así que, vamos a seleccionar, vamos a ver, este dinero, ahora lo tiene Españita. Muy bien. Ahora, coge, pues mira, esta parte del dinero. y esto lo tienes que gastar en tus competencias, sanidad, educación, carreteras, conservación del medio ambiente, lo normal. Ocurre que estas bonificaciones se pagan mediante pagos de la parte que le corresponde a las comunidades autónomas. es decir, que cogemos que todas estas monedas les corresponden a Madrid, porque es lo que le toca, este eres, este eres tú que no llega al fin de mes. Pues a ti te va a tocar una moneda. Como mucho. Ocurre que al rico le van a tocar pues 20 veces lo que cobras tú, porque esto se rebaja para todos. A ver, aquí. Este, al rico que tira tiene sombrero de copa y que paga según lo alto que sea que tira tiene un sombrero de copa sobre sombrero de copa, recibe más dinero tú. Y este dinero que antes iba a sanidad, a ver cómo la sanidad. Un termómetro. Y ahí está. Que antes iba a educación a un lápiz. Y esto es un lápiz. Y a libros de texto, porque se paga libros de texto. Aquí tenéis el símbolo de educación. Este dinero que antes iba aquí, ahora ya no va aquí. Ahora va. A ti te dan las migajas. Mientras que a los ricos que ya tienen beneficios fiscales, que ya se les, que como dije en el anterior vídeo, ya tienen muchas bonificaciones en el impuesto de sucesiones, que se pagan mediante este mismo esquema, mediante este mismo esquema, lo que no va a las competencias o lo que no va a incentivos a empresas productivas, se va a se va a fortunas personales, porque esto es una fortuna personal. Que no estamos hablando de que esto es una empresa que está ajena de trabajo. No, no. Esto es una fortuna personal y no tiene obligación de reinvertir en nada. Simplemente han dicho queremos bajar los impuestos, así que vamos a dar migajas, porque es que son cinco pavos al mes. que si a mí me quitas esto y le dejas de dar dinero al que le sobra, pues hasta me parece una decisión competente, porque estás más hablando de gente que llega justo al fin de mes, con los mil euros al mes, por ejemplo. Pero si tú le estás diciendo que la rebaja va a ser la misma para el que no le llega nada que para el que le sobra otros meses lo que estás haciendo es perpetuar las necesidades económicas. Estás perpetuando que el que sea rico siga teniendo más y que a ti no te saquen de pobre. Porque este dinero es algo que no va a educación o a sanidad o a proyectos sociales como comedores, que encima yo solo hice lo de la pizza. Así puede ser. No os fiéis de algo que rebaje el impuesto a todos o que solo rebaje el impuesto a los ricos, porque solo beneficia a los ricos. Tú no esperes que estos 100 pavos van a ir a la economía real. Este cons... Alguien al que le sobra tanto dinero ahorra. Y no creo que... Muchas veces no invierte empresariales, simplemente mantiene el patrimonio. Porque muchas veces ahorran ingentes cantidades que no reinvierten. Si al menos si hubiese incentivos a la reinversión, a la creación de pymes, podría hasta entenderlo. Pero no hay... Pero esos beneficios no son tales. La única ley que sacó Ayuso en toda la pandemia desde que salió elegida es una paraliberalización económica. Que no me puede parecer mal, pero es que es la única que ha probado. Recordamos que este tío con los 100 euros más al mes se compra un tercer sombrero. Más feo para el sombrero sobre el sombrero. Así pues, esto es una rebaja económica, esto es redistribución del dinero a los ricos. Una vez más. Adiós muy buenas. Más feo para el sombrero